hola a todos los estudiantes del grado tercero del colegio delia zapata bienvenidos a otra explicación de la guía filarmónica esta será la guía número 8 aquí vamos a hablar sobre banaja una canción que estamos desarrollando para nuestro recital de fin de año es importante que en cada uno de los aspectos rítmicos y melódicos puedas ver los diferentes vídeos que te estamos enviando al grupo de filarmónica es así que el primero vamos a hablar sobre la segunda frase de banaja con cada uno de nuestros ejercicios donde vamos a utilizar el muslo la palma muslo y pecho es importante que veas este vídeo para que tú lo puedas desarrollar poco a poco míralo con detalle hazlo despacio y poco a poco vas a encontrar el ritmo para que puedas tocarlo con el cuerpo y cantarlo a la vez por otra parte vamos a hablar de la forma de la canción de banaja que son tres partes una que es la melodía principal que es perdón esa sería la parte a la parte b sonaría de la siguiente manera y la tercera parte será otra melodía que la veremos en la próxima guía es importante que utilices la el audio donde te enviaremos la segunda parte de la canción para que tú la repitas la repitas la repitas y puedas memorizar te muy bien la parte melódica que es muy vital y también la pronunciación no olvides que esto tiene que ser muy muy cuidadoso con todo tu molde vocal por último chicos quiero comentarles no olvides que banaja tienes que hacer lo siguiente enviarnos un vídeo desarrollando la parte rítmica corporal otro vídeo cantando la melodía y otro tercer vídeo que es desarrollando el ejercicio rítmico y la parte cantada a la vez no olvides que todo esto tienes que enviarlo al correo de la zapata punto filarmonica arroa gmail punto com estaremos pendiente de tus observaciones de tu desarrollo de la guía y así poderte enviar nuestra retroalimentación corrigiéndote algunas cosas o felicitándote por tu maravilloso trago nos vemos en el próximo encuentro hasta luego